El jugador de fútbol, Kun Agüero, le preguntó a sus seguidores en las redes sociales si debería pelarse o no. Le dijeron que sí y así es como quedó. El Kun se sometió a su cambio de look por votación de sus fans. El delantero encara la recta final de su puesta a punto física para debutar oficialmente en el Barcelona. El jugador preguntó a sus seguidores si les parecía que debía raparse o mantener el pelo largo de su cabello tal como lo tenía. La respuesta fue positiva, entonces vino un nuevo look. Atento al resultado de la encuesta que hizo en su cuenta de Instagram, cumplió con el deseo de la mayoría de sus fans. Una vez finalizado el trabajo que hizo el peluquero, el delantero que se prepara para debutar oficialmente en el Barcelona grabó su video. El Kun debutará con el Barcelona en poco tiempo. ¿Y vos qué pensás? Dejame tu opinión en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.